¡Hasta! ¡Excelente! ¡Onta, Hacks! ¿Me podrías alquilar tu frente para jugar un partido de fútbol? ¿Qué tal? ¿Un partido alguien? ¿Un fútbol? ¡Hijo de su madre! Lo que pasa es que por mi barrio ya están ocupadas todas las canchas y tu frente tiene un tamaño ideal. Se agradecería mucho. ¡Qué malos! ¡Gracias, Hacks! ¡Por esa sucreción se le quiere mucho! ¡No se preocupen, Char! Cuando era pequeñita también me decían Frentona. Sufría ese bullying. ¿De verdad? ¿De verdad? No, da igual. Se mamó, sí. A ver. ¿What? ¿Pero si no es Frentona? Bueno. A ver, la gente es así, ¿no? La gente es bien hija de la gran verga, ¿no? Intensa la gente.